¿Qué es la relación de la empresa? De lo que hacemos desde Río Cuarto para toda la zona y toda la variedad de trabajos que salen desde NECPRIM. La propuesta tiene que ver con ir desandando un camino que es largo, tiene una década, por lo menos, juntos. Una unión que es empresarial pero también es familiar. Y por otro lado, ir conociendo todo el recorrido y la experiencia de ustedes a través de toda esta trayectoria, porque han recorrido ya casi dos décadas de profesionales. La última juntos, pero ¿en qué consiste la propuesta? Porque cuando recorremos NECPRIM nos encontramos que hay incorporación de tecnología, propuesta para hacer desarrollo de cartelería importante, pero también hay regalería empresarial. Desandemos ese camino, ¿por dónde va? Bueno, bien, tal como lo decís, con Cristina nos conocimos haciendo los dos por separado en el mismo rubro, allá por el 2009, en lo cual yo tenía una gráfica que se daba mi nombre y ella una que se daba un nombre de fantasía, Pisces. Y bueno, una vez que nos unimos primero en lo personal, decidimos unirnos en lo comercial, dejar los nombres de fantasía que teníamos y hacer algo nuevo. Así que después de un par de alternativas surgió esto de NECPRIM como nexo de las dos empresas y bueno, junto con eso surgió la posibilidad de tener estas instalaciones y poder focalizar acá las dos microempresas y apostar a algo más grande, a algo con otra perspectiva y con un más amplio espectro en cuanto a lo laboral, al trabajo, a toda la propuesta que tenemos. Como bien decís, digamos, es mucho lo que abarcamos en la parte gráfica. Partimos por atraer a un cliente, hacer un desarrollo, un diseño, el cliente nos trae la idea de lo que quiera hacer, sobre todo nos focalizamos cuando van a abrir un comercio o van a alargar con un producto nuevo. Decir, bueno, nosotros podemos hacerte un llave en mano del comercio y le ofrecemos diseñar el logo, la identidad corporativa de la empresa o del almacén, el kiosco, lo que sea, y de ahí desarrollar todo para darle al cliente la solución en cuanto a la papelería, que si bien se terceriza porque lo único que no hacemos es imprenta, pero sí podemos darle los diseños y todo y el cliente después lo acercamos a una imprenta amiga que tenemos muchas con cercanía a nosotros. Y poder darle, bueno, la indumentaria, graficarle la remera, la gorra, hacerle los almanaques, por supuesto la cartelería, que como bien decís es la parte, hoy por hoy, motora de la empresa. Hemos ido mutando, yo arranqué en el año 2000 aproximadamente, vendiendo con un bolso, con un muestreo en la calle, yendo comercio por comercio y entrando, ofreciendo todo lo que era regalería. Almanaque, bolira, foscadalco, así arranqué por el 2000. Y se mantiene en la actualidad eso también. Sí, se mantiene, si bien cada vez salgo menos a ver los clientes o veo los clientes más que nada por cartelería. Pero sí, yo salgo a ver los clientes, salgo a ver los trabajos de cartelería, yo le doy la idea, sobre todo en la parte de cartelería, armo los presupuestos, o sea, la relación con el cliente directo en la parte de cartelería la tiene conmigo. Cristina, cuando hablamos de esto, tu presencia tiene que ver además del complemento con Pablo y de hacer todo un recorrido, también trabajar la cuestión administrativa, poner un orden. Usted tiene un equipo de trabajo importante en el taller, como veíamos, veíamos profesionales de los distintos rubros, pero además también han tenido que ir anexando distintos segmentos dentro de la empresa para poder cumplir precisamente con los objetivos que cuenta Pablo. Hay que trabajar en herrería, hay que empezar a agregar un montón de segmentos que por ahí uno no los tenía en cuenta cuando hablaba de diseño. Exactamente. Sí, en realidad lo he abandonado bastante, recién ahora estoy intentando volver a estar, pero bueno, de alguna manera siempre estuve presente y siempre acercándome a los chicos más que nada y tratando de dar alguna indicación, alguna directiva, o tratar de ordenar algunas cuestiones que lo he ayudado a él. Tal vez un poco más de afuera, pero ahora vamos a intentar hacerlo más desde adentro. Cuando hablamos de esta PyME, que no para de crecer, por suerte, porque además estamos viviendo situaciones en el país que de alguna manera nos van poniendo un freno en lo que era un crecimiento que era importante. Seguramente en el rubro debe haber sido una de las empresas que más creció, tiene que ver con esto precisamente, pero la eficiencia, el control, el desarrollo de la cosa menor, la pérdida de, por ahí, materia de producción, que cotiza en dólares, lo nuestro lamentablemente cotiza en dólares. Si no mantenés esa línea de trabajo, empezás a sentir el perjuicio. Sí, tal cual. De hecho, lo que estamos viendo justamente con ella ahora es eso. Tratar de mantener un orden, tratar de ver el tema de las compras, ver de qué manera acotamos y ordenamos absolutamente todo, cada una de las áreas, tratar de unificar y darle el orden primordial. Y él trata con la gente para que pueda entendernos que, bueno. Hace falta que, cuando planteamos y planificamos este tipo de cosas, también, si bien es cierto que la empresa muta dentro de sí misma, tengamos muy claro el norte y tengamos muy claro la capacidad que tenemos nosotros como para poder desarrollarla. Nosotros desde la gráfica o la cuestión periodística, ustedes desde la propuesta de la cartelería, del diseño. Ese norte seguramente se transformó desde 20 años a la fecha. ¿Cómo están viendo ahora el mercado? Ahora que empieza a haber un montón de profesionales, de chicos que empiezan a tener iniciativas, como te sucedió vos hace 20 años. ¿Cómo lo ves? ¿Qué análisis haces? La premisa es que el cliente que llega, el cliente que tiene que comprar, el cliente que hay que atenderlo, saber atenderlo, saber solucionar lo que viene a buscar. Obviamente hay casos que no se puede, porque viene a buscar algo que acá nosotros no fabricamos, no producimos, no vendemos. Pero hay que cuidar a los clientes, más en un país como Argentina, que año a año el cliente, como te digo, se va haciendo, por un lado, más exquisito, pide más, pero a su vez quiere bajar los costos. Bueno, ahí es la línea donde uno tiene que muchas veces hacerlo entender al cliente que no todo es cuestión de costos, porque si lo prorratea en 5 años va a terminar gastando mucho más. Así que bueno, la actividad se ha ido desarrollando, sobre todo en base a la venta, y hemos ido ampliando los rubros en base a lo que el cliente pedía. De todos modos, con respecto a los nuevos profesionales que cada vez van saliendo más de las universidades, nosotros tenemos como un buen trato, de hecho, todos los años la Universidad Siglo XXI es que viene a visitarnos a través de una colega, los trae a los chicos, les mostramos las instalaciones, les mostramos cómo es el funcionamiento y el sistema de trabajo. Hay muchas cosas que los chicos en la universidad, y lo digo por conocimiento propio, no lo aprendemos, se aprende siempre después, cuando uno ya sale a trabajar, y ahí nos encontramos con algunos inconvenientes. Así que bueno, la mayoría son bien recibidos acá, y se les enseña o se les da una mano para todo lo que tengan que llevar adelante. Si tuviéramos que hacer una reflexión, Pablito, respecto de todo este recorrido, toda esta trayectoria, cómo Río Cuarto les permitió precisamente consolidarse como empresa, pero cuando hablamos de Río Cuarto también hablamos de la región, porque vos tenés un vínculo muy fuerte con la región, te vemos poniendo carteles en distintos lugares, por suerte eso sucede. ¿Cómo entendés ha sido la devolución de la comunidad de Río Cuarto, el empresariado, el comerciante de Río Cuarto, para con una propuesta de una empresa joven como una de ustedes? No, bueno, la verdad que Río Cuarto, primero que es mi ciudad, nuestra ciudad, o sea, para nosotros Río Cuarto es todo, la devolución siempre ha sido buena, si he tenido inconvenientes, los he tenido de repente queriendo conquistar nuevos lugares, en esta provincia y en otras vecinas, en la cual no hemos tenido la mejor experiencia, pero en Río Cuarto nunca hemos tenido problema. Trabajamos muy bien, trabajamos cómodo, y el boca a boca, o sea, vamos ganando clientes permanentemente porque le hiciste el cartelado, me recomendó tal, me dijo tal, la verdad que nosotros no hacemos gran publicidad, hemos hecho muy poco, muy poco, hoy nos estamos moviendo un poco en redes, incluso estamos queriendo lanzar algún pequeño proyectito de cosas para hacer, digamos, el volumen de venta diario, de cosas más chicas en redes, porque bueno, obviamente no vamos a ser ajeno de que todo se perfila para manejarse de esa forma, entonces nos podemos quedar afuera, pero todavía en el rubro nuestro, que como te digo, cartelería sería el rubro principal, la gente, el cartel, consulta por las redes, pero la medida y lo que quieras hacer, tenés que verlo en cada uno de los lugares. Es personalizado. Exactamente, y eso, bueno, no va a cambiar, entonces, bueno, tenemos una vista futuro de que por lo menos eso se va a mantener. Y el resto de cosas hay que ir adaptándose, hay que ir acostumbrándose y mutando a lo que la sociedad pretende o está de moda o quiere, y bueno, hemos pasado, estamos pasando por una crisis como le ha pasado a la mayoría. Por suerte, desde octubre del año pasado, que venimos con una crisis, o sea, con una baja de trabajo, veníamos siempre en ascenso, ¿sí? Y el último año se nos ha complicado. Por suerte no hemos tenido, no hemos tomado la decisión de despedir a nadie todavía. Siempre priorizamos el trabajo de cada uno, más allá de hablar con mucha gente y que te dicen, salva la empresa, que es una realidad, que no dejamos analizarla, pero hemos hecho esfuerzos particulares, sobre todo también de ella, para poder mantener al personal. Hemos dejado de lado cosas nuestras para mantener la fuente de trabajo de cada uno, porque dejar hoy a una persona sin trabajo, lo mismo lo planteamos en octubre del año pasado cuando estábamos a punto de tomar la decisión, es pensar en la familia, los hijos que tiene, y nosotros lo sentimos y lo vivimos de esa manera a nuestra empresa. Quizás estemos equivocados, o no, pero es nuestro pensamiento y lo vamos a llevar al límite hasta que no tengamos otra manera de salir que tomar la decisión de decir, bueno, achicarse. Hemos logrado un equipo de gente muy lindo, muy interesante, gente que realmente nos apoya, es como que dentro de todo nos sentimos en familia con todo el equipo de gente. Y no es tan fácil además capacitar a la gente. No, no, ya lo creo que no. No es fácil capacitarla y no es fácil tampoco que lleven como los mismos valores, lleven los mismos intereses, que esté todo dentro de una armonía, más que nada. Así que bueno, nos sentimos por lo menos conformes.